Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡Arre porque nos alcanzan! ¿Cómo están amigos de espuelas y caballos? Pues bueno, esperemos que disfruten este nuevo video y pues contentos de que las cámaras de espuelas y caballos estén por allá a toda la familia que no pudo asistir, pues esperemos que disfruten este bonito video recuerden a la gente por ahí en Facebook, compartan los videos, regálenos un like y ahí por ahí la gente de YouTube, por ahí les encargamos, por ahí que nos echen la mano también suscribiéndose y que le piquen a la campanita de notificaciones para que cada que salga un video, pues ahí lo vean recuerden que todos los días en YouTube por ahí sale un video nuevo a eso de las 8 de la noche pues bueno, Diosito los bendiga mucho, gracias por seguir la página, gracias por ser parte de espuelas y caballos ¡Arre porque nos alcanzan! ¡Gracias! 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 色os tíosaso también, mira! y el chavalón era bien guapo, bien vaquero. ¿Usted también a contato? Sí ¿Tío? Está bien! ¿Ese es Paderino? De Cristal De cristal Ok, ok. ¿Y usted? Soy la tía de Madrema de Cristal de Cristal ¡ weapons! Bueno pues aquí estamos Bobo en Santana en abuela y pues está invitar la raza para bajar Que se vengan a bailar! ¿Quién va a tocar? va estar Porell Porden Lary Fonseca que vienen por primera vez desde Reynosa, oiga y puro corrido los vatos o que porque andaba buscando de repente y puro corrido, o si anoche hubo una tronadera a ver como está aquí también que se porten bien verdad, hasta mañana le vamos, andile pues, bueno vamos a preguntar a la que siempre digo, que va a haber de comida, a la mamá es la que le toca decir, de comida que va a haber, asado, barbacoa de pozo y sopa de arroz y fideos también verdad, ahora si que la comida, lo que viene siendo la barbacoa viene siendo el plato fuerte del rancho y la buena le preguntamos al padrino, le preguntamos al papá, que es lo que va a ver, cheve si va a haber, cheve va a haber, es la costumbre también, la costumbre, oiga y con este frío a la jole van a estar revolviendo ahí, hay unos tequilitas, unos mantilos preparados, ah también va a haber, andile no, está bueno, está bueno, pues ahora sí que, pues ahorita que estamos aquí en vivo, mandamos a los aquí en que no puedo venir o, déjenme con usted este lado por la luz, así ande aquí se ve más clarito, a mi hermana Nayel Puente que se encuentra en Monterrey, no puedo venir, andile, y a todos mis camaradas que se encuentran ahí en Henderson Texas, Henderson Texas, pues le mandamos saludos, está bueno, y bueno también en la comida va a estar, eh, Master, Master de Tula, la música de DJ, y ya por la noche, Larry Fonseca, que son por primera vez de Reino de Tamaulipas, puro corridazo compadre, eh, puro corrido pesado, eh, puro corrido pesado para, para así que disfrute la gente, y pues el bailazo, la raza puede venir, ah, para bailar, está abierto ahí, todos están bienvenidos, y también si se quieren echar, porque a veces me preguntan, gente fíjese, a veces no tanto de aquí, de otras partes, oye, es que quiero una fiesta de rancho, y pues si me siento no me quitan, no, si quiero echarte un taco de comida para todos, eh, comida para todos, ah, bueno, compadre, hasta que se acabe, bueno, acá estamos, ahora sí que bautizo de cristal y presentación de Carlita, acá estamos, mire, ya va mi compadre, saludo, saludo, ahí van los reto, eh, ahí lleva agua, lleva leño, que llevará mi compadre, ahí unos palos, bueno, ahorita vamos a empezar la misa, aquí estamos, en la iglesia, aquí en San Antonio de Padua, digo, San Antonio de Padua de Terco, en Santana de Nahola, que se llama, aquí, ¿cómo se llama? La Virgen de Santana, la Virgen de Santana, ah, pues iba la Virgencita de Santana, aquí está, por ahí la grabamos, y pues bueno, vamos a empezar, a dar, bien, buenas tardes, a Carla Mariana, y, Marina, ¿cómo? Carla Marina, Carla Marina, yo estaba diciendo Mariana, Carla Marina y Cristal Guadalupe, Cristal Guadalupe, que viene ahora para nacer a la vida cristiana, para pertenecer a la iglesia católica, por medio del Santo Sacramento del Bautismo, y, este, Carla Marina, que viene para, este, darle gracias a Dios, ¿verdad?, por sus tres añitos, pues bien, les invito para que nos pongamos en su presencia, y le pidamos a Dios, de manera muy especial, por estas niñas, por Carla Marina, y por Cristal Guadalupe, que va a recibir el Sacramento del Santo Bautismo, con gozo, han vivido ustedes en el seno de su familia, el nacimiento de una niña, con gozo vienen ahora a la iglesia, a dar gracias a Dios, y a celebrar el nuevo definitivo nacimiento por el bautismo, todos los aquí presentes, nos alegramos en este momento, porque se va a presentar el número de los bautizados en Cristo, dispongámonos a participar activamente. Papás, ¿qué nombre quieren darle ustedes a su hija?, entonces los papás van a decir el nombre de su hija, de su niña, ¿verdad?, que va a ser bautizada, digan el nombre, en voz alta, Cristal Guadalupe, muy bien, ¿qué piden a la iglesia de Dios para Cristal Guadalupe?, el bautismo, muy bien, el bautismo, ¿verdad?, que es uno de los motivos que estamos aquí. Ustedes, papás, que piden el bautismo para su hija, deben de darse cuenta de que contraen la obligación de acuerdo en la fe, para que guardando los mandamientos divinos, amen al Dios y a su prójimo, como Cristo nos enseñó. ¿Se dan ustedes cuenta, papás, de la obligación que contraen? Sí. Y, ¿ustedes son los padrinos? ¿Y ustedes, padrinos, están dispuestos a ayudar a los padres de esta niña a cumplir esa obligación? Sí. Muy bien. Cristal Guadalupe, la comunidad cristiana te recibe a ti con gran alegría. En nombre de ella, yo te marco con la señal de la cruz. Muy bien, entonces voy a marcar a Cristal Guadalupe, así en su frente, con la señal de la cruz. Después de mí, le van a marcar los papás, y luego también ustedes, los padrinos. Ahí vamos. Muy bien, eso. Muy bien, papás. Ahora, padrinos. Pues muy bien, bienvenidos para que la niña Cristal Guadalupe reciba el sacramento del santo bautismo y la niña Carla Marina también le va a dar gracias a Dios por sus tres años. Pues bienvenidos todos, pasen al encuentro del Señor. que alegría cuando se le dijeron, vamos a la casa del Señor. Pues bien, pues bien,remos a la casa del Señor. La tribu del Señor, que alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya está pisando nuestros pies, tu lugar es Jerusalén. El Padre del Hijo del Espíritu Santo, el Señor Jesús que viene a salvarnos, esté con todos ustedes. Y la otra hermanita para que reciba el sacramento del Santo Bautismo. Pues bienvenidos los papás de estas niñas, Juan Carlos Fuente de León y Leticia García Villanueva. Pues bienvenidos también los padrinos de estas niñas y bienvenidos todos. Les invito para que nos unamos a la alegría de esta celebración. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Cristo, ten piedad. Hijo de Dios, que volverás un día para dar cumplimiento a las promesas del Padre. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Dios nuestro, que nos haces participar del misterio de la muerte y resurrección de tu Hijo, concedernos que, animados del Espíritu de Hijo de los Hijo, que ofrecemos continuamente en esta nueva vida. Por Jesús Cristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Muy bien, les invito, de todo el gran favor, a tomar asiento. Vamos a escuchar las lecturas. Por así, vamos. La lectura del libro del profeta Ezequiel. Os recogeré de las naciones, os reuniré de todos los países y os llevaré a vuestra tierra. Os rociaré con agua pura y quedaréis purificados. Os purificaré de todas vuestras inmundancias e idolatrías. Os daré un corazón nuevo y os infundiré un espíritu nuevo. Arrancaré de vosotros el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Hoy, os infundiré mi espíritu y haré que caminéis según mis receptos y que guardéis y cumpléis mis mandatos. Habitaréis en tierra que vi a vuestros padres. Vosotros seréis pueblo y yo seré vuestro Dios. Salvo responsabilidad. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. Nada me faltará. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. En verdes praderas me hace reposar y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. Por ser un Dios fiel a sus promesas me guía por el sendero recto. Así, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me dan seguridad. El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. Tú mismo me preparas la mesa. A despecho de mis adversarios. Me ungues la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida. Y viviré en la casa del Señor. Por años sin términos. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. Te fiel. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Segunda lectura. Tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. 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 dijo, Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Jesús le contestó, en verdad te digo que quien no renace de ruato no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede nacer un hombre siendo ya viejo? ¿Acaso puede por segunda vez entrar en el vientre de la madre y nacer? Le respondió Jesús, en verdad te digo que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne y lo que nace del espíritu es espíritu. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Bien, les invito a sentarse un momentito, por favor. El sacramento del santo de autismo es como si fuera la puerta, la entrada, para poder entrar, para poder pasar y formar parte de esta gran institución que es la Iglesia Católica. Entonces, para poder estar inmerso en esta gran institución hay que entrar por la puerta y esa puerta se le llama bautismo. Entonces, así se ve la que el sacramento del bautismo es la puerta, es la entrada para poder pasar y formar parte del pueblo santo de Dios, que es la Iglesia. También, el sacramento del santo bautismo es como un seño, un seño que es indeleble, indeleble quiere decir, imborrable, que ya con nada del mundo se puede quitar. Por ejemplo, el estando a la luz, entre unos minutitos más, ella va a recibir este sacramento, en el cual, pues, va a quedar este, el débil. Antiguamente, los esclavos, pues, con sus grandes amos, para que no se les perdieran, los marcaban con la letra del inicial del patrón, podríamos decir así, del ama. De tal manera que si alguno de los esclavos se huían, se le iba, en ninguna parte lo aceptaban, lo recibían, porque en su piel llevaban la marca de su amo. Entonces, o se morían de hambre por allá solo, o se dice que mejor terminaban regresando otra vez con su amo. Y para que los marcaban era con un fierro a rojo vivo. Así como ahora, quienes tienen animales, caballos, muros, ganados, hay una letra de la inicial, pues, que se registra en el régimen civil, y este, y se les pone a calentar el fierro que lleva ahí la inicial, al rojo vivo, y luego se agarra la vaquita y se le pega ese fierro. De tal manera que la vaquita es católica, ya encontré ahora sí la católica. O sea, no se puede, o sea, es imposible que usted se quiera quitar, se quiera borrar el sacramento del santo bautismo que ha recibido, porque ha quedado inmenso en su ser, en su persona. Por lo tanto, aunque usted diga, aunque quítenme del libro, desaparezca el libro, yo ya no quiero estar aquí en el archivo parroquial de nada malgría porque usted el día que recibió el bautismo fue de una vez y para siempre. Yo le explicaba a la señora y le recuerdo que fue un hecho que ella fue a decirme que por favor le borrara y que le quitara la chica y ya no quería que un hombre estuviera ahí. Entonces, vean la grandeza que tiene el sacramento del santo bautismo es un sello que es imborrable, que es un teneble, es un sello que nos hace ser propiedad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esta niña, Cristábal va a recibir al recibir el sacramento del santo bautismo junto con él va a recibir cuatro grandes regalos. Fíjense, va a recibir cuatro grandes regalos. ¿Cuáles son esos cuatro grandes regalos? El primero es que ella va a ser hija adoptiva de Dios. Hasta ahorita, todavía antes del bautismo, no es hija adoptiva de Dios. Es criatura de Dios porque ha sido creada por Dios, pero no es hija adoptiva de Dios. Entonces, ese es el primer regalos que se recibe con el sacramento del santo bautismo que nos hace ser hijos adoptivos de Dios, hermanos de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, nuestro hermano mayor, nuestro hermano en la fe. El bautismo nos hace ser hermanos de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ese, como les decía, es el primer gran regalo que se recibe con el sacramento del bautismo. El segundo, el segundo nos hace, así en pocas palabras, pertenecer, formar parte de esta gran institución que es la Iglesia Católica, la Iglesia que fundó nuestro Señor Jesucristo. Nos hace el bautismo pertenecer a esta Iglesia. Y el tercer regalo es que se borran los pecados. Por ejemplo, Cristal Guadalupe, ella no tiene más que el pecado original. ¿Y cuál es ese pecado original? Ese pecado original es el que nos heredaron nuestros primeros padres, así lo dice la Biblia. Nuestros primeros padres Adán y Eva nos heredaron el pecado original como fue, Dios los puso, creó todos y al último creó al hombre, etcétera, puso a Adán y a Eva en el paraíso como los reyes, pero les dijo de todos los árboles de todo lo que hay pueden alimentarse, pueden comer, etcétera. Menos de el árbol que está en el centro del paraíso, es decir, menos de el árbol de la ciencia del bien y del mal. de ese no. Y bueno, a nuestros primeros padres pues eso les llamó mucho la atención, dicen que lo prohibido es lo que da más tentación. Entonces, a ellos les llamó mucho la atención, ¿por qué Dios no quedará? Y engañados por la suba de la gente, comieron el fruto del árbol prohibido. Y entonces se dieron cuenta que estaban desnudos, se dieron cuenta que habían cometido falta, se dieron cuenta de experimentar lo que era el pecado y corrieron pues a esconderse de Dios. Y de esa manera es muy interesante la historia, de esa manera es como entró el pecado en el mundo. Entonces los inscritos los padres, Adán y Eva, nos dio un pecado de desobediencia, les ofrecieron a Dios comiendo del árbol del fruto prohibido. Y a estos allí nos dejaron el pecado original. Bueno, ese es el tercer del árbol que se borra sus pecados. Por ejemplo, Cristal la adulte ella le decía no tiene más que el pecado original, porque ella está pequeñita, todavía no tiene uso de razón. Se dice que nosotros los seres humanos tenemos ya uso de razón a partir de los siete años cumplidos en adelante. Por ejemplo, un niño, un niño de los siete años cumplidos en adelante ya empieza a distinguir lo que es bueno y lo que es malo. ¿Verdad? ya empieza a distinguirlo y entonces, por ejemplo, la mamá está haciendo una socia calientita, secha la mano, ¿verdad? Está preparando su desayuno rico y da la niña aquí por un lado y se ha desayuno, ¿verdad? Por ejemplo, por el calorcito ahí en la cocina en el espuma y la niña le da mucha desayuno y quiere tocar, a ver que se quiere tocar la llama del espuma, tocar el espuma. Corre a esconderse, ¿por qué creen que corre a esconderse? Si bien corrieron a esconderse en el paraíso cuando cometieron pecado, pero le dijeron a Dios, nuestros primeros padres aquí se escondieron de Dios. Así también nos sucede a nosotros. Estoy hablando de un niño pero es que no sea una persona adulta, cualquiera, cuando hacemos algo malo andamos escondiéndonos, ¿verdad? Ay, que no me vean, que no se den cuenta y andamos, ¿verdad? Este, con el cuidado. Bueno, también que viene desde nuestros primeros padres. Entonces, por repente la niña se acuerda de llorar cuando tocó el comando o por qué creen que corre a llorar allá a esconderse de la mamá, porque sabe que desobedeció a la mamá, sabe que cometió falta, sabe que su mamá le va a regañar porque ya le había advertido. Por eso, es decir, corre a la niña a esconderse, a llorar por allá, detrás de una silla por allá donde no la vean. eso es lo que es el pecado, como se ve el pecado en el mundo, pero como ya una persona desde los que ya le ha construido en adelante, ya se da cuenta cuando comete que desobedecen, que comete pecado. Ahora nos vamos al cuarto regalo. ¿Cuál es el cuarto gran regalo que se recibe con el acercamiento del Santo Espíritu Santo? Se recibe a la tercera persona de la Santísima Trinidad. ¿Quién es la tercera persona de la Santísima Trinidad? Miren, Padre, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, un solo Dios verdadero en tres personas distintas pero unidas entre sí. Es lo que se le llama el test de la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, Cristal Maranú va a recibir con el sacramento del Santo Cautismo el Espíritu Santo. Entonces, esos son los cuatro grandes regalos que se reciben con el sacramento del Santo Bautismo. Vamos a repetirlo de nuevo. El primer regalo, ¿cuál es? Que se es Hijo a los hijos de Dios, hermanos, nuestro Señor Cristo, nuestro Señor Nuestro Hermano Mayor, Nuestro Hermano en la B. El segundo es que pasamos a formar parte de la Iglesia. El tercero, que se borra los pecados y el cuarto, que se recibe el Espíritu Santo. Esos son, pues, los cuatro grandes regalos. Entonces, una persona que no ha sido bautizada y ya tenga 15 años o más, ni es hijo al Espíritu de Dios, ni pertenece a la Iglesia, ni se le han perdonado los pecados y ni ha recibido el Espíritu Santo. En una ocasión daba esta explicación y una señora levanta la mano y dice, Padre, pues, entonces, yo estoy acabada, ¿por qué? Dice, pues, no estoy bautizada. Entonces, ni soy hija abortiva de Dios, ni pertenezco a la Iglesia, ni se me han perdonado los pecados y ni he recibido el Espíritu Santo. ¿Qué necesito, Padre, porque quiero bautizar bautizarme? Desde niña, mis papás nunca me bautizaban. Yo veía que bautizaban a mis primos, a mis amigos y yo les decía que quería bautizarme y ellos me decían, vamos a hacer que estamos ahorrando, que estamos juntando para el bautismo. Y se pasó un año y se pasó otro y nunca pudieron ahorrar. Y se hizo grande, dice, estoy creciendo y ya, así me quedé al último. Y me quedé con ese gran deseo de saber qué se siente ser cristiano católico, para defender a la vida cristiana, qué se siente pertenecer a la Iglesia, etc. Y entonces aquella señora le dijo, pues hay que prepararnos, se preparó y se bautizó. Y el día de su bautismo estaba muy contenta de ver, dice, ahora sí ya soy cristiana católica. Yo sé lo que se siente ser católico. Entonces, muchas veces nosotros a veces no valoramos el sacramento del santo bautismo por falta de conocimiento, porque no hemos sido incluidos, no sabemos el gran significado que tiene el sacramento del santo bautismo y cada uno de los siete sacramentos, que son signos eficaces de la misma presencia de Dios. Es Dios mismo el que se hace presente a través de cada uno de los sacramentos. Entonces, ahora, pues, el compromiso para ustedes, papás, y también para ustedes, padrinos, ¿verdad?, a cautizar a estas niñas. Se comprometen a dar un buen ejemplo, se comprometen a dar un buen testimonio, se comprometen a educarla en la fe, a enseñarles las oraciones de todos los cristianos. ¿Cuáles son esas oraciones? La oración del ángel y de la guarda, enseñar a santiguarse, a cercinarse, a enseñarle la oración del Padre Nuestro, del Ave María, Dios que es santo, Reina y Madre, bueno, las oraciones primeras, ¿cómo? Entonces, los varios enseñantes, por ejemplo, los papás, pero cuando los padrinos vayan a visitar a la hijada, a ver a la hijada, visitar a Guadalupe, media, que sabe, santiguarse, que sabe, la oración del ángel de la guarda, que sabe, festinar, porque no, a los légros, mientras que la mamá termina de hacer el atone, ¿verdad?, de Teja, y que termina de hacer las tortillas, de hacer las muertos, para invitar a los compadres que están de visita, mientras están aprovechando, enseñando a la niña, y así, es muy el músico de eso, y visitarle seguido, ¿verdad?, no vayan a olvidarse de ella, nunca vayan, no, visitarte seguido, porque no va a estar a la hija, ya, los jóvenes, ya son muchachos, muchachas, y van a la parroquia, y dicen, padre, pues venimos, para ver que se necesita, porque nos quieren casar por la iglesia, y ya les digo, están bautizados, y se quedan callados, y dicen, ay, caramba, la verdad no sé, bueno, en primer lugar, estamos a ver que ya estoy bautizado, sino para, prepararse para bautizarte, y de ahí le voy a preguntar a mi papá, si estoy bautizado, y luego ya van y preguntan, se ven, si estoy, pero yo creeré, que yo no conozco a mis padrinos, porque me bautizaron cuando yo tenía medio año, un año, y mis padrinos venían de no sé qué parte, Estados Unidos, y ellos me bautizaron, y ellos regresaron nuevamente, y jamás, tengo 25 años de edad, y en 25 años, jamás han regresado los padrinos de Estados Unidos, así es, inclusive, que se puede regresar, pero, pues yo no conozco a mis padrinos, es triste, ¿no? por eso no hay que buscar padrinos así, es mejor el hermano, el tío, el hermano de los vecinos, los que vienen aquí, se quitan, para que el niño siempre vaya creciendo, y en continua convivencia con sus padrinos, para que les tenga ese amor, y para que les tenga ese padrino, aquí tenemos un padrino así, ¿no? porque se traía tres dólares por ese papel, a veces nos daban, ¿verdad? pero resulta que nunca vuelvo ya el padrino, el padrino nunca me vino ya, entonces, es la triste realidad, pero ya hay muchas casas, así, yo por ejemplo, mi padrino de confirmación, si lo recuerdo, este, se fue, vino, y cuando vino mi papá aprovechó para hacer la confirmación con él, y, y luego después ya el padrino se fue, y ya, nunca jamás le fue en cabeza, parece que por allá revió, ya se quedó a vivir en Estados Unidos, ya, ya no se fue muy bien como estaba, pero si pasa, a veces, ¿verdad? pero bueno, ¿qué le hacemos? bien, entonces, ese es el compromiso, papá y padrino dar un buen ejemplo, dar un testimonio a la niña, este, afejada, este, y irle enseñando las oraciones cuando tengan edad el patecismo, mandar, afecismo, que se vaya preparando, para que ella vaya creciendo llena del conocimiento de Dios, llena de su fe, de su religión, y así, ame a Dios, y llame a su propio, pues muy bien, ustedes, si hasta aquí hay alguna pregunta, ¿todos vemos bien? Bueno, espero que viva, y nos vamos a ponerle tiempo a cumplir la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, en favor de esta niña que va a definir la gracia del autismo, en favor de sus papás y padrinos, y de todos los bautizados, a cada una de estas peticiones, van a responder, te rogamos, óyenos, a ver, te rogamos, óyenos, eso, muy bien, que por el bautismo, que de modo tan admirable, nos ha dado participado en mi sello, de tu propia resurrección, déjame abatir a esta niña y le incorpores a tu santa iglesia, oremos, te rogamos, que por el bautismo y la confirmación, hagas, reciclo fiel y testigo de tu evangelio, oremos, te rogamos, que después de una vida santa, la lleves a los santa en tu presencia, oremos, que sus padres y padrinos sean para ella un ejemplo vivo de fe, oremos, que posees siempre tu amor a tus familias, oremos, que renueves de nosotros la gracia del bautismo, oremos, oremos, ahora, van a responder, ruega por nosotros, santa maría, madre de dios, ruega por nosotros, san juan bautista, ruega por nosotros, san jose, ruega por nosotros, san pérdiz, san pablo, ruega por nosotros, todos los santos y santas de dios, ruega por nosotros, dios, todopoderoso y eterno, que enviaste a tu hijo al mundo para que nos librara del dominio de Satanás, el espíritu del mal, y una vez arrancados de las tinieblas, nos llevara al reino admirable de tu luz, bendimos, que en esta niña libre del pecado original, habite el Espíritu Santo y sea así templo de tu majestad, por Cristo Cristo nuestro Señor, que sea de nosotros la fuerza de Cristo el Salvador, cuyo signo es el oro de la salvación, con que esta niña va a ser ungida en el nombre del mismo Cristo Señor nuestro, que vive y reina por los siglos de los siglos. Muy bien, voy a pasar ahorita con Cristal Guadalupe y descubra el mundo y el Espíritu Santo. la iglesia y abre la fuente del bautismo que por obra del Espíritu Santo es agua que era la gracia del unigénito para que el hombre se le haga a su imagen libre de su antiguo pecado por el sacramento del bautismo renazca la vida nueva por el agua y el Espíritu Santo. Te pedimos Señor que por su Hijo descienda sobre el agua de esta fuente el poder del Espíritu Santo para que todos los sepultados de Cristo en su fuente por el bautismo resuciten también con él a la vida por Jesucristo nuestro Señor Amén Amén Queridos padres y padrinos en el sacramento del bautismo el amor de Dios va a fundir por el agua y el Espíritu Santo la vida nueva en esta niña que ustedes han presentado a la iglesia procure educarla de tal modo de la fe que esa vida divina se vea preservada en el pecado y pueda desarrollarse en ella de día en día así fue movidos por la fe si están ustedes dispuestos a aceptar esta obligación recordando los compromisos de su propio bautismo renuncien al pecado y proclamen su fe en Jesucristo que es la fe de la iglesia en la cual esta niña va a ser bautizada entonces van a responder en singular si eres a Satanás si renuncian a todas sus obras si renuncian renuncian a todas sus seducciones si renuncian ahora van a responder si creo creen en Dios Padre Todo Poderoso Creador del Cielo y de la Tierra si creen en el Espíritu su único Hijo Señor Nuestro que nació de María de María y el Padre de Dios fue desfrutado y resucitó desde los muertos y está sentado a la derecha del Padre y en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica en la comunión de los santos en el perdón de los pecados en la resurrección de los muertos y en la vida eterna y en la vida eterna esta es nuestra fe esta es la fe de la iglesia que nos logramos de profesar en Jesucristo nuestro Señor papás y padrinos quieren que esta niña sea bautizada en esta fe de la iglesia que todos juntos acabamos de profesar si muy bien entonces van a traer por ahí la conchita y viene por ahí una toallita si la traen así ya está lista la velita ahí la guarda todavía yo te indico un poquito después traigan más más la conchita y la toallita se van a venir hasta acá hasta el altar al momento de bautizar a la niña los padrinos entre los dos boca arriba la van a cargar y después hacia acá más cuidado ahí el subir aquí el papá también toque eso es lo que quiero eso nomás hagan un esfuerzo de hacerla tantito para acá más a la niña háganla para acá a ver si puede lo más que pueda ahora sí hija a su cabecita no le va a pasar nada ahí así para poder ahí está muy bien entonces es Cristal Guadalupe ¿verdad? Cristal Guadalupe yo te bautizo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén Felicidades bueno listo aquí va la conchita en el Espíritu Santo Dios todo poderoso Padre de nuestro Señor Jesucristo que lo has liberado del pecado y lo has dado la nueva vida por el agua y el Espíritu Santo la busca por el prisma de la salvación para que incorporada a su pueblo sea para siempre miembro de Cristo Sacerdote de Cristo profeta y de Cristo Rey muy bien nuevamente voy a pasar con la niña ahora para ungirla a ver ya pasó lo más lindo de nada que ya está la niña y eso que se calentó así no listo cristal guadalupe ya ha sido transformada en una nueva criatura y se ha revestido de Cristo que esa vestidura blanca sea para ti el símbolo de tu nueva dignidad de cristiana con la ayuda de los consejos y ejemplos familiares conservenla sin mancha hasta la vida eterna vamos a responder amén muy bien ahora si les voy a pedir a los padrinos por ahí viene la ruenita es el momento de la ruenita pasen y enciendan la de aquí de una de las papás y padrinos reciban la luz de Cristo a ustedes padres y padrinos se les confiere cuidado de esta luz a fin de que esta niña que ha sido iluminada por Cristo camine siempre como hija de la luz y perseverando en la fe pueda salir al encuentro del Señor con todos los santos cuando venga al final de los tiempos el Señor Jesús que hizo oír a los solos y hablar a los mudos te conceda sus tiempos escuchar su palabra y profesar su fe por Jesucristo nuestro Señor amén a ver es un signo es fatal es fatal muy bien ya pueden apagar su pelita por favor entonces ahora les voy a pedir de favor levanten su mano bendito sea por siempre Señor bendito sea Señor por este paz que nos viste fruto de la tierra y del trabajo de los hombres te presentamos te presentamos el vino y el pan bendito sea por siempre Señor bendito sea bendito sea la tierra del trabajo del hombre que nos vivimos que nos vivimos que nos vivimos que nos y que nos que nos vivimos paz y de vida bendito sea el Espíritu del Señor bendito sea el Señor y que nos vivimos cruces la vida y que nos vivimos y que nos Amén. 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 hacerlo por favor. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la elección del Espíritu de manera que sea para nosotros, pueblo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias y de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. De bien, por favor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo, atrevemos a decir, Padre, los invitados a la cena del Señor. Vamos a responder. El Señor nos invita ya con amor, vuelvo a comunicar. Ya no es vino, ya no es paz, Cristo mismo se nos da. Aleluya, aleluya, aleluya. Amén. 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 Adiós. 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 Bien bendito quedaron. Bien bendito. Bien bendito. Bien bendito. Bien bendito. Vamos para donde va a ser la comida, la música, la fiesta. Bien bendito. 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 Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos. Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡Arre porque nos alcanzan!